Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y Dubán Vergara elogia trabajo de Pablo Repeto, el profe siempre ha tenido nuestro respaldo. El mediocampista colombiano Dubán Vergara aseguró que todo Santos Laguna tiene clara la idea del técnico Pablo Repeto, que cuenta con todo el respaldo de los jugadores y que estando completos pueden competir a cualquiera. Tras el ensayo que el equipo realizó este jueves en el TCM en una montaña con presencia de espesa neblina, el volante se refirió a la adaptación, a las formas y estilo del director técnico y señaló lo siguiente. El profe siempre ha tenido nuestro respaldo, siempre hemos ido para el lado que nos pide, hacemos lo que él quiere. Si el equipo ha tenido altibajos y pienso que nos ha costado por diferentes situaciones, sean expulsiones, errores de nosotros y por ahí nos cuesta, pero su idea está clara. Es un excelente técnico que nos da la confianza a todos, hace un buen trabajo a diario que ya se refleja, está comenzando un proceso de menos a más. Indicó que Santos Laguna es un equipo peligroso que le pueden pelear a cualquiera, sobre todo cuando tiene a su plantel completo, así que espera que los seleccionados, Félix Torres y Pedro Aquino, puedan estar para ese compromiso de play-in frente al Mazatlán. Jovan Vergara fue contundente al señalar que sabe que tiene dos finales en puerta en busca de meter a Santos Laguna entre los ocho mejores, con la idea de lograr verse las caras frente al Club América en la ronda de cuartos de final y respaldar el trabajo realizado hasta el momento por Pablo Repeto. Por otro lado, los millones que esperan por Juan Bruneta y Harold Preciado. Es así que dentro de Santos Laguna, estos son los millones que esperan por Juan Bruneta y Harold Preciado. Cifras bastante altas son las que tienen presupuestadas desde el equipo de los guerreros para el mercado de invierno, en caso que ambos jugadores terminen por marcharse de la institución. En el caso de Preciado, desde el verano pasado han sido buscados por equipos como la máquina de Cruz Azul, pero sin llegar a la cifra adecuada por el delantero colombiano. Desde Santos quieren al menos empezar la puja con 9 millones de dólares para negociar con el actual campeón de goleo dentro del fútbol mexicano. Mientras que en el caso de Bruneta, el máximo asistidor en el semestre para el fútbol mexicano, están esperando al menos una cifra de 13 millones de dólares para dejar que se vaya a otro equipo dentro de la Liga MX. Equipos como Cruz Azul, las Águilas del América y Rayos de Monterrey lo tienen en la mira para incorporarlo como uno de sus refuerzos estelares. Es decir, en Santos Laguna saben que Harold Preciado y Juan Bruneta pueden llegar a representar 22 millones de dólares en sus bolsillos. Sin embargo, sería un gran retroceso dentro de lo deportivo para los guerreros, pues perderían a sus dos mejores jugadores en un solo mercado. Una decisión que deben de tomar en cuenta desde la directiva de Torreón, pues sería un golpe bastante duro para los aficionados. Por último, esto dice Harold Preciado sobre su futuro. Ante las especulaciones que hacen viable la partida del goleador Harold Preciado a otro club del fútbol mexicano, el propio colombiano manifestó su deseo de permanecer por muchos años en la comarca lagunera. El campeón de goleo fue cuestionado acerca del futuro que percibe, el tema de contrato y si ya se sentó a negociar con la directiva. A lo cual respondió, soy feliz en Santos, me queda un año de contrato. Sí, el presidente me lo mencionó para sentarnos a hablar, pero todo quedó en manos de mi representante. Yo estoy enfocado en el play-in y en hacer un buen partido ante Mazatlán. Luego se le preguntó si le gustaría quedarse en el equipo lagunero. Sí, espero durar muchos años en Santos. Preciado disfruta del campeonato de goleo obtenido, sobre todo después de haber pasado un domingo intenso. Viendo lo que hacía, quienes trataban de darle alcance, la pasé un poco nervioso. Vi el último partido, esperaba que terminara y ver si Dios me daba la oportunidad de terminar campeón goleador. Y ahora soy muy feliz por eso. Dijo, de sus goles afirma haber disfrutado todos, pues todos fueron importantes desde su punto de vista. Así que espero seguir haciendo para quedar entre los grandes delanteros que han pasado por Santos Laguna. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.